Te hago una pregunta, si vos estuviste en pareja con alguien y tenés hijos, ¿sabés la ocupación, sabés el mail, sabés el teléfono? Por supuesto, sobre todo si los hijos son menores de edad. Mínimamente, ¿no? Compartís todo, decís, bueno, sí, claro, ¿cómo no vas a saber? Bueno, Jimena, que es terrible, y no es esta Jimena, es varón, es mi tocalla, es brava, ¿no? Y posteó antes de este mensaje que vamos a ver ahora de Osvaldo, lo que hizo fue un posteo con un formulario del jardín, ahí está, en el que, ¿ves? Querido Jardín, es toda la info que tengo, prometo mejorar para el próximo pibe. O sea, está bien, un poco ella juega mucho con el humor en las redes sociales, se la damos por válida, pero al que no le cayó nada bien es a Daniel Osvaldo. Mira, nombre Morrison, la fecha de nacimiento, nacionalidad, italiano, nombre el papá Daniel, ni siquiera la apellida, Daniel. Ocupación ni idea. No, 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 tremendo. Es gracioso igual, ¿eh? Por eso, ella juega mucho en las redes sociales, pero claro, a Daniel Osvaldo no le cayó nada bien eso. Y entonces publicó este mensaje que, ahora vamos a ver qué viene, estaba bien en esa época, Osvaldo. Bueno, remember, lo que Marta dice de Pedro, habla más de Marta que de Pedro. Buen miércoles para todas y todos, para todes, podríamos decir. Dani Stone. Bien. A todo esto, ¿a qué se dedica Daniel Osvaldo? Ni idea, tampoco. Es poco activo en las redes sociales, es lo único que te puedo decir. Música, o sea, de fútbol nada, 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 ya nada, nada. Eso, mirá, Babura, hacerme una seña, Osvaldo, nada de fútbol por ahora. No, está muerto. No. Muerto en vida. Bueno. Bueno, no, pero bueno, no era mal jugador, si mal no recuerdo. Estaba bien. Muy bien. Estaba bien. Bueno, pero... El suelo se metió. Sí, me parece que claro, se metió en líos y entonces, escúchame. Exacto, la conducta, la vida social. Preguntale si no a Icardi. Y a Centurión los líos. Y Centurión peor. No, Jai. Pero digo Icardi con Wanda, que pobre también, la viene pasando bastante mal. Bueno, Osvaldo que respondió que no está activo en las redes sociales, pero que dio señales de vida, que mandó este mensaje. De la bronca, estas burlas. Irónico, total. Que la mamá de su hijo, el tema, habrá que ver si le pasa dinero para alimentos. Por algo lo hizo Jimena Varón, habrá que ver. Vamos a investigar. Gracias a vos, Lare. Y ya.